Hola chicos y sigas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente, bueno, noticias de Battlefield 2042, yo lo digo 2042 para no enredar más lenguas, yo sé que digo 2042 y a veces se me enreda y bueno, primeramente suscribirse al canal que ya estamos bajando poco a poco eso de los suscriptores que no, las personas que no me vengan y no están suscritas, me alegro, muchas gracias, también el botón de like si les agrada el vídeo y también el botón de unirse que ayudan bastante al canal y si quieren dar una lengua en Paypal ahí también está y bueno, hablando un poco de este tema de Battlefield, tenemos que esperar cada que ha sido un mes para saber alguna información adicional y lo que sabemos así es que va a haber un evento bastante cerrado para que los exchangers y agentes selectas van a estar probando el juego, ojalá que sea algo de buen feedback para que mejoren cosas y errores que haya en el juego porque la mayoría, bueno, no digo que la mayoría de los exchangers, pero hay algunos frutitas por ahí medio podridas que hay que decirlo que están aprovechando eso y se hacen los tontos y filtran las cosas y eso es lo que ha pasado, ojalá que los pillen, los que infiltraron eso porque mucha gente quiere estar ahí, quiere estar como E.A. Schenger y estos se hacen los tontos, filtran cosas y de repente ha habido casos hasta que gente que en el mismo canal pone las filtraciones desaprovechando una oportunidad que te dan una empresa pero bueno, como vamos a seguir con esto, hay una experiencia que van a mostrar nuevamente muy buena, que me gustó lo que estaba leyendo aquí, que es partida de conquista si saben las partidas de conquista actualmente son una bandera, esta es un cierto punto y conquista la bandera bueno, van a cambiar una especie de sectores que tendrán diferentes puntos o sea que va a tener que capturar diferentes de estos sectores para poder conseguir puntos y son como aparece aquí como el concepto, o sea que es un concepto ligeramente diferente a conquista pero es muy interesante, va a ver cómo funciona cuando lo veamos del juego aunque cambia un poco la dinámica, me está gustando porque son diferentes sectores y tienes que conquistarlos bueno, imagino que son banderas o lo así, pero este sector está conquistado, no sé qué o no te dejará entrar este sector, no sé, hay que tener que verlo y bueno, también de lo que demostraron que introducción de IA Soldiers interese a civilizar en la serie como experiencia de jugadores múltiples nos permite jugar a batir como quieras, experiencia de Outward Fight Contest Backdown no sé si se llama IA Soldiers significa que van a haber bots, eso sí me he quedado como, no sé, está muy extraño dice que el motivador soldados IA utiliza capacidad de llenar el servidor ah, sí, ahí está, es que no lo he visto soldados IA, ok, no había que captar en el primer momento sí, vamos a tener, parece que bots para que las partidas permanezcan llenas lo cual a mí no me agrada mucho, ya que hemos visto en muchos juegos que a veces o los bots se vuelven demasiado extremadamente difíciles o son unos tontos y hacen tonterías en la partida espero que no sean tantos bots, aunque son 128 jugadores también cooperativo y solo que profesional de habilidades y esto lo que están rumorando mucho es que este Battlefield no va a tener campaña lo cual a mí me entristece bastante porque la campaña en sí no es así lo que oh, de Battlefield una gran, excepto el Battlefield 1 y el Bad Company 2 que me gustaron bastante y el Battlefield 3 también pero le dan como un poquito de historia al juego en sí, lo que está pasando no solamente estar batallando un juego como otro jugador ojalá que este rumor sea falso y haga una pequeña campaña no tiene que ser algo estrafalario, pero que algo más o menos que te dure unas 4 itas 5 y ya, una campaña que valiera la pena también va a haber donde está, especialistas, sí habrá una cosa que estaba viendo que ahora habrá un tipo de especialistas en el juego o sea, que son como si fueran asalto y esto, como siempre pero ellos tienen cualidades únicas y a la vez no van a estar, ¿cómo decirlo? sujetos a un tipo de armamento o sea, tú puedes usar el armamento que te dé la reverenda gana en diferentes soldados algo parecido a lo que pasaba en Battlefield 4 con algunas armas pero aquí llevado a otro nivel o sea, que tú puedes usar las armas que te dé la gana si un asalto quieres usarlo con el sniper, lo vas a usar eso es lo que estoy entendiendo aquí y va a tener ciertas especializaciones ese soldado solamente, por ejemplo, gasper, bloqueo de armas, explosiones o sea, son especializaciones para poder usar ingeniería pero no están sujetas las armas que tienes que usar eso está muy interesante por aquí también enseñan un tema de los escenarios que están bastante grandes a niveles bastante ah, por cierto, déme buscarlo creo que era aquí sí, aquí están de los escenarios que comparan los diferentes escenarios por ejemplo, estos nombres son y esto está un poco feo lo único que pude conseguir calidoscopio, también hay a Rotterdam Discovery, Orbital ahí lo ven lo dejamos un rato supuestamente irreversible es Almarain que es el mapa más grande que es de 1942 que tiene como laquero creo que queda mucho más grande pero bueno la cosa es que está así van a ser mapas bastante grandes y también lo que yo vi que me gustó bastante fue esto las armas y accesorios bueno, los accesorios de la arma son en vivo o sea, tú puedes cambiar diferentes tipos de accesorios en live en el juego o sea que esto me parece bastante interesante claro, obviamente yo creo que van a la mayoría de la gente va a buscar un tipo de accesorios que le funcione mejor pero no sé tendríamos que ver esta dinámica porque puede ser que tú estés jugando una partida qué sé yo de Cos Quartes que no sabemos si van a ser una partida digamos que eres un lugar más cerrado y quieres cambiar tus accesorios rápidamente a que sean más rápidos en ese momento ¿no? por ejemplo en Warzone tú puedes cambiar una arma que sea más ágil para corto alcance que largo alcance o medio alcance me parece una cosa bastante interesante que ha incorporado esto el cambio de armas en live muy interesante mira, miras volantes barriles munición cargadores y también lo que mostraron aquí cada especialista por primera especialidad única Frank Fierro el gancho explosivo el juego no estará cumplido sin un nuevo hardware nos gustaría presentar ranger con poder ágil mecánico que puede llamar para que siga fielmente al combate no sé si es una IA o va a ser un gadget así como que tiras el suelo y agarres eso es lo único que sí no se explica muy bien también los vehículos como siempre regreso corazón tanques como vimos y en fin me está gustando lo que se está mostrando en Battlefield y bueno yo sé que vamos por los ocho minutos pero quiero mostrarles algo que me parece un poquito tonto pero no es de Battlefield bueno sí es de Battlefield pero es de alguna persona que conocemos se llama Tortor de Respet revela el problema de Battlefield 2042 que le preocupa y lo que me parece yo lo estaba viendo en un video que un live o un video que se mostró que primeramente le parecía este teaser el gameplay la introducción le parecía que era de juego de 300 de 360 tengo ser honesto hago que mis mejores gráficos mi antiguo 360 ¿qué es esta tontería que acaba de decir? yo creo que si se pone su nombre sin respeto también mencionó aquí no se menciona mucho pero a ver donde era bueno no lo encuentro ahora mismo pero en un video en el video de él menciona algo del que el juego creo que era aquí si no me equivoco a ver va que el juego en sí necesita un battle royale a ver déjeme ver si lo encuentro y hago la reducción a ver a ver mi toque si era está seguro me traje en este símbolo a ver vamos a hacer la malla de la edición bueno un momentito aquí ya lo encontré y esto lo mencionó también dice que necesitaba necesitaba lanzar un necesita el battlefield 2042 un necesita lanzar un battle royale para que sea lo que lo que debe ser y que gane y no sé qué el oso me quedé como que what battle royale necesita un modo de batalla real perdón pero me tengo que reír y no me importa que sea el doctor y se despede miren la noción de batalla real se ha quemado probablemente un error común ya que fornita igual son también bombeando grandes números de transmisiones en vivo y torneos o sea eso es lo que pasa el battle royale en sí es un modo ya quemadísimo quemadísimo está hasta la guacha de todos los battle royale por todos lados ya tenemos warzone tenemos puk que va a salir puk de state está quemado sabe lo que quiere el doctor de disrespe ¿verdad? quiere estar haciendo espectáculos quiere estar mostrando bajas quiere su battle royale como hasta ahora mismo está jugando warzone para hacerse un montón de kills y hacerse ir ganando dinero es para eso quiere el battle royale no y que oh battlefield necesita un battle royale si posiblemente va a salir un battle royale pero ahora mismo no necesita lo que el juego lo que necesita hacer es que esté una base bastante sólida que la gente le fascine como hicieron con el modern warframe el activision y después cuando el juego esté bien y la gente le encante después se puede pensar en un battle royale pero no ahora mismo en el anterior battle royale que estuvo battlefield 5 fue un auténtico desastre el firestone fue un desastre casi nadie lo jugaba a mi lado creo que lo jugaron yo me quedaba lo jugaron un poquito de gente yo me quedaba ahí en las lobbies esperando esperando que se llenara ahora mismo si ustedes entran en en battle royale 5 si lo tienen y van al firestone es un desierto tienen que esperar un montón de tiempo ya Dai se ha prendido la lección no van a sacar un battle royale al primer momento van a ver si el juego pega bien y lo más seguro que va a pegar y después es que van a hacerlo me parece una tondría que dice ustedes son idiotas apenas al comienzo tantas cosas que hacer motor diferente fusión y ahora están hablando son las mismas personas que trabajan en una caja es ir de respeto hay que tomarlo como un chomba vamos a decir que está haciendo humor en fin chicos y chicas así es el tema y bueno esperando un poco el tema este del battlefield 2042 le voy a llamar 2042 esperemos que sea un juego muy grandioso sea algo que vale la pena y bueno a jugar la beta para ver cuando cuando podamos jugarlo porque obviamente yo creo que yo no voy a jugar la alfa no creo que me seleccionen imagino que van a seleccionar un tipo de personas especial como los ea changers o algún lamebolitas por ahí que haya pero bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video like favorito si les gustó y no se olviden el botón irse que ayuda bastante el canal también el botón de paypal que ayuda bastante es una pequeña donación también suscribirse que es totalmente gratis si reducimos ese número de gente que no está suscrito a mi canal y me ve y bueno opinen en los comentarios que están de lo que esperan en el battlefield y también lo que ha mencionado doctor al respecto sobre el battle royale que él desea chao voy a decir el video que sea un tema totalmente distinto nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver